Nuestra mexicana rifada el día de hoy es violinista y soprano, pero además muy joven y tengo una cantidad de hojas con tu currículum, Ana Caridad Villera Cerón, picudísima. Muchas gracias. Qué orgullo para México, bienvenida. Muchísimas gracias. Si yo te digo mexicana rifada, ¿qué sientes? No, bueno, para mí es un orgullo muy importante ser mexicana. Estuve hace poquito estudiando en Charleston, en Carolina del Sur, un Artist Certificate en violín y pues representar a mi país en ese ámbito es algo muy importante para mí porque México está lleno de belleza, está lleno de talento y ser parte de este país es un orgullo y una felicidad. No has parado, empezaste a los cinco años. Sí, así es. Y sigues, a ver, ¿cuándo sentiste que fue tu gran éxito? ¿Qué dijiste? Ay, Fer, creo que ya empiezo a levantar. Bueno, pues desde que estoy chiquita, mi papá es tenor, es cantante de ópera y mi mamá fue la que nos acercó a mí y a mi hermano a la música. Entonces, desde bebé estoy enamorada de la música, del violín y uno de los logros más importantes de mi carrera fue cantar con Sinfónica Nacional, La Reina de la Noche en Bellas Artes. Estaba, bueno, fue algo abrumador para mí porque fue una ópera para niños y estábamos pues con los vestuarios y cantar en ese recinto que es sagrado para todos los músicos, pues fue algo muy importante, muy emocionante para mí, algo que no voy a olvidar jamás. ¿Te sientes reconocida? Sí, así es, así es. ¿Qué es lo más bello que te han dicho de México? Bueno, pues tengo muchísimas cosas que nos han dicho de México, este, lo más bello es de que tenemos mucho talento y mucha belleza en este país en cuestión de cultura, en cuestión de, no sé, todas las playas que tenemos, todos nuestros climas, es hermoso, la verdad. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción como mexicana rifada? Pues ahorita que estuve allá afuera de mi país, este, un año y medio. ¿En dónde? A ver, cuéntanos. Es Charleston, Carolina del Ciudad. ¿Y qué fuiste a hacer? Fui a hacer un Artist Certificate en Violín y este, estuve, es un, es un lugar bastante hermoso Charleston, pero es un lugar donde realmente no conocen mucho a México. Entonces, para mí fue algo muy importante llevar esa parte de México allá, representarlo de la mejor forma posible, este, para mí estar allá y hablar de mi cultura, hablar de lo que es realmente México, porque tienen una idea un poquito diferente y errónea de lo que es México, más allá, ahorita, cómo están las cosas. Entonces, pues, fue un orgullo para mí poder decir, soy mexicana y yo traigo estos valores que me inculcó desde mi familia hasta mi país, mi educación. Entonces, pues, eso es lo que a mí me hace muy feliz de este viaje. Fuiste dirigida por Ricardo Muti en Chicago, en el Symphony Center. Así es. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Fue una experiencia maravillosa. Fui con la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez en una gira en el 2011, si no mal recuerdo. Y fue una experiencia, bueno, Ricardo Muti es un monstruo de la música y él, la verdad, nos dio una experiencia, un ensayo con Romeo y Julieta de Prokofiev, tocamos. Y fue increíble, fue algo que nunca, nunca voy a olvidar, porque tocar en el Symphony Center, con ese maestro frente a ti, diciéndote indicaciones y, bueno, las ideas musicales también, fue algo, una experiencia maravillosa. Pero fíjense cómo Ana Caridad, Villeda, Cerón, pues, no se puede espantar con eso, porque tú arrancaste a los siete años. O sea, tu debut fue a los siete años, ¿no? Sí, algo así. Con la flauta, con... Con la flauta mágica, sí. Canté en el Amfiteatro Simón Bolívar, a los siete años, la flauta mágica. Era mi éxito. ¿Qué estaban ustedes haciendo a los siete años? Yo estaba llena de lodo, subiéndome y trepándome a los árboles. Pero no, tú ya estabas dando conciertos de flauta. De violín, así es. De violín. Sí, de violín y cantando. En la flauta mágica. Y cantando. Sí, la flauta mágica, una ópera de Mozart. ¿Qué le dirías a los mexicanos, Ana Caridad, que hablan mal de México? Bueno, primero hay que sentir un profundo orgullo por ser mexicano. Y nosotros tenemos que saber que cada persona, cada mexicano, es un representante de su país. Entonces, siempre tenemos que tener ese sentido de embajadores y buscar algo que nos enorgullezca de nuestro país. En México hay muchísimas cosas hermosas. Aparte, no sé, siempre hay muchísimo talento, muchas cosas, muchísimo potencial. Hay muchísimos jóvenes saliendo a hacer cosas extraordinarias en todos los ámbitos, ni siquiera solamente en lo cultural. Entonces, hay que tener un sentido muy importante de orgullo de nuestro país. Porque es hermoso. Y nosotros somos los que tenemos que mejorarlo de esa forma, creyendo en nosotros y en nuestro país. ¿Cuándo te vas a presentar? Me voy a presentar el 10 de mayo, el 12 de mayo, el sábado, en un concierto que presenta ProLuz. Es un concierto que se llama Por ti, señora. Un concierto para el Día de las Madres, que bueno, ya saben, las mamás en México son veneradas y son la cosa más importante que tenemos. Sin ellas no seríamos nada. Y vamos a cantar canciones mexicanas de todos los tiempos, sobre todo de la época de oro, del cine mexicano. Entonces, están más que bienvenidos a venir. Por favor, vengan, traigan a sus mamás, festéjenlas así. Les va a gustar mucho. Vamos a cantar. Mi papá también va a cantar, el nuestro Leonardo Villeda. Los macorinos van a tocar con nosotros. Y es algo que no se lo pueden perder, de verdad. Bueno, pues ahí la información. Muchas gracias y muchas felicidades, Ana Caridad, por estar aquí como mexicana rifada en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?